Música La red de León, gerente de mantenimiento de redes en la zona del nordeste, San Francisco de Macorís, Arrede Norte. Es propicio informar a la población sobre la apertura que tendrá la empresa de transmisión eléctrica E-Teta. Hoy a partir de las 12 de mediodía por un espacio de 7 a 8 horas. Ellos van a aprovechar con esta apertura y realizar varios mantenimientos preventivos, dada la situación que se presentó antes de ayer, donde tuvimos una avería en la línea 6-9 de San Francisco a la vega que afectó todo el municipio. Ustedes saben que de norte, en esta parte de San Francisco de Macorís, depende de la empresa de transmisión eléctrica para energizar nuestra subestación. Las aperturas de ellos nos afectan grandemente, sin embargo, es necesario este tipo de apertura para que ellos puedan dar su mantenimiento y evitar esas averías como las que pasó antes de ayer. Solo será por el día de hoy. La información que tenemos en la programación, que ellos nos informan, es que solo será por el día de hoy. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.